Hoy quería hablaros de la importancia del KH y cómo automatizar su dosificación en nuestro acuario. El KH es un factor fundamental en nuestros acuarios marinos porque de él dependen la formación de estructuras calcáreas de los corales y por otro lado está íntimamente ligado con otro valor fundamental para nuestro acuario que es el pH. De manera que manteniendo un valor de KH correcto vamos a tener un pH más estable en 8,2 o 8,3. El KH está formado por sales de carbonatos, boratos, hiperboratos y debemos estar muy atentos a que este valor sea estable porque se consume muy rápidamente. Tanto es así que deberemos chequear semanalmente el valor de KH de nuestro acuario para evitar que haya bajadas. Sobre todo si tenemos un acuario con muchos corales duros. Lo ideal si tenemos un acuario con muchos corales duros sería automatizar su dosificación y esto podemos hacerlo de varias maneras. La más sencilla sería con una bomba dosificadora y un bidón donde ponemos una solución de carbonatos ya preparado y aditamos los carbonatos en función de su consumo. Para ello lo primero que tenemos que hacer es medir el nivel de KH que tenemos en el acuario. En caso de que fuese demasiado bajo lo primero que tenemos que hacer antes de automatizar su dosificación sería corregirlo, llevarlo a un nivel de KH óptimo para nuestros corales. Esto sería un nivel entre 8 y 9 aproximadamente. Una vez que tenemos nuestro nivel de KH óptimo vamos a dejar de editar durante una semana. Después de esa semana vamos a volver a analizar y vamos a ver el consumo de KH que hemos tenido a lo largo de esa semana y lo vamos a dividir entre 7 días. Y eso será la cantidad de carbonatos que tenemos que añadir diariamente. Y vimos que el consumo era de medio grado diario. Por ejemplo antes de automatizar el proceso en nuestro acuario teníamos un KH bastante bajo porque teníamos tantos corales que consumían prácticamente todos los carbonatos. De manera que lo primero que hicimos fue manualmente subir ese nivel hasta un nivel de 9 de KH, 9 grados alemanes. A partir de ahí dejamos de editar durante una semana y después de una semana volvimos a medir. Entonces preparamos la solución en un recipiente y programamos nuestra bomba dosificadora para que repusiese ese medio grado diario automáticamente. Debéis de saber también que el KH se ha de mantener una proporción junto con el calcio y el magnesio en el acuario. Y la mejor manera de automatizar todo el proceso sería utilizar un equipo como el SEPTA AUTOBALANCE que te hacen mediciones constantes del KH en el acuario y edita automáticamente calcio, magnesio, trazas y KH. Os dejo aquí arriba un enlace de un vídeo donde mostramos cómo funciona el SEPTA AUTOBALANCE. Bueno amigos espero que este vídeo os haya resultado interesante. Ya sabéis que si tenéis cualquier problema con vuestro acuario o queréis montar un acuario nuevo solo tenéis que poneros en contacto conmigo en este número de WhatsApp. Y no olvidéis visitar nuestra página web. Ya sabéis que hacemos envíos de animales y de material a toda la península y Baleares y ahora también a Portugal. Venga nos vemos en próximos vídeos. Notificaciones. Pasa pasa, no te cortes. Y también a Portugal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!